Cada vez hay más muertes por asalto. A mi esposo lo asesinaron por quitarle su coche. Yo todavía no lo asimilo. Me tengo que convencer por mis hijos y después por mí. Muchos asesinos no han sido aprendidos. Estamos proponiendo la depuración policíaca para que realmente estemos confiados de la gente que nos está cuidando. Vamos a trabajar en colaboración con las autoridades. Cruzada Nacional contra el Crimen y la Delincuencia.